Hola a todos, mi nombre es Caotic Transmitiendo Vamos a seguir jugando Faster Than Light Espero que este sea el quinto video que acabo Y espero que se les vaya haciendo de a poco menos pesado Y ir de a poco mejorando mi capacidad como gamer y como interlocutor entre el juego y ustedes Vamos a seguir donde estábamos jugando Les recuerdo que la nave se llama St. Patrick Y el piloto de la nave se llama James El capitán de la nave se llama Henry, que es un sultan Nemo y Borman, primero oficial e ingeniero Siguen laburando Y Stelly es uno que contratamos en algún momento para hacer una misión que ya terminamos Y Blotch es el último Vamos a pedir por lo menos 10 segundos de silencio por AJ Jagger Que fue comido por caníbales en uno de los últimos capítulos Y vamos a seguir Bueno Sigamos Acá vamos a llegar a este lugar abandonado Y seguimos recorriendo el espacio por nuestra nave St. Patrick Ufff, nuestros escáneres revelan una Asteroid Field que vendría a ser un lugar de meteoritos y Asteroides cercano Y encontramos cerca de ahí unos materiales útiles que nos pueden llegar a servir ¿Qué hacemos? ¿Exploramos el campo de Asteroides o es demasiado peligroso y nos vamos? No Nada es demasiado peligroso, hay que explorar los Asteroides y seguir adelante con esto Y bueno, después de explorarlos por un poco no encontramos nada interesante Buah La pérdida de tiempo valió la pena igual Vamos a poner un poco más energía en Meg Bay Y... Y... Seguimos Bueno, llegamos acá Encontramos un número de Lanius ships estacionadas en una estación Bueno, es un lugar que buscan y comerciantes y eso Aparentemente las personas que van son gente que va encontrando cosas por ahí ¿Qué tenemos para comprar acá? Backup Battery, Mind Control... Esto es útil Esto es útil ¿Qué tenemos para vendar? Ah, tenemos el bien Bien, tenemos uno de estos más, que es muy bueno Bueno Vamos a esperar, no vamos a comprar nada porque la verdad que no tenemos absolutamente nada de plata Y vamos a seguir viajando Y seguramente volvemos acá Ah, mirá Vamos a ver Había cosas interesantes ahí para comprarme, no hay que descartar nada Este es un lugar con cierta actividad Hay comerciantes que... Va buscando nadas Bueno, ahí decíamos que es un lugar de comercio interesante que no puedo llegar a conseguir algo A ver qué nos ofrece Cruz Teleporter que está bueno para abordar naves o no abordar naves y ganar el motor de la tripulación de los enemigos Gana más cantidad de recursos La Alpaca Battery que esto va a ser muy útil si lo podemos decir Y el Clone Bay que no me convence Bueno, listo Esto vamos a ver Dale Seguimos Vamos por aventuras porque la verdad que viene muy tranquila Empezamos A ver Ahí nos encontramos Una nave pirata Está estacionada en una estación de recarga de combustible Bien Bueno, parece que hay un problema entre unos piratas y una estación espacial ¿Qué hacemos? ¿Atacamos a los piratas o nos quedamos en el molde? No, son piratas y ya tenemos una historia con los piratas Los que tienen el pulpo este Los Tulu Bueno Preparamos nuestras Cargamos nuestras armas y estamos preparados para Para disparar Voy a usar el Drone de combate Esto tiene dos de escudo, así que Vamos a ver cómo nos va Ah bueno Listo, vamos a poner el cudo Listo No me duro nada la verdad Bien La nave pirata se parte en pedazos y contactamos con la nave civil ¿Qué dice? Bueno, la nave de ellos, de civil que acabamos de ayudar No sobrevivieron ninguno Y agarramos lo que podemos Un par de misiles, unos drones y unas cosas Seguimos viajando Me gusta esto de que no me persigue la flota rebelde Porque me da la posibilidad de explorar todos los puntos Bueno, una nave rebelde se mueve para pelear Intento hacer comunicaciones, pero me doy cuenta que estoy hablando con una inteligencia artificial Listo Entonces ten cuidado porque tiene un Hacking Device acá Algo con lo que me puede hackear las cosas y pararme Y tiene dos puntos de escudo Que eso ya empieza a empezar a ser peligroso Tengo muchos misiles Opa Bien Voy a intentar bajarle los escudos primero Y ya me deshabilitó el drone ¿Qué? Ah, qué bueno Me pude haber hecho un Visible Y pude haber esquivado ese ataque, en realidad No me acordaba que tenía Voy a tratar de pararle Bien Bien James James Ya está mejorando su piloto Supongamos que es nivel uno Este va a estar nivel dos Chaco Ahora, ¿quién es el que se va a encargar de las reparaciones? Nemo, Roborman, James James, vamos a mandarlo a arreglar a él Porque en definitiva Es importante que el piloto Pueda arreglar rápido Y es importante que el piloto sea humano Porque aprende rápido las habilidades Y no tardiera mucho tiempo en aprender las habilidades Y en definitiva Tarda en mejorar Y eso no está bueno Listo, tengo que acordarme que tengo un sistema de ocultamiento Para hacerme invisible Cosa que va a ser bastante útil Listo, seguimos Viaje Tengo que ver un poco dañada Tranquilo Encontramos una pequeña nave rebelde Parece que está cargando Materiales más que ser de combate Pero parece que no tiene ganas de De pelear conmigo Le pedimos que nos entregue las cosas O no le damos Al final terminamos siendo como piratas Y nosotros somos los que terminamos acosando a los rebeldes Porque creo que la mayor parte de las veces Nosotros somos los que Atacamos a los piratas Nosotros atacamos a los rebeldes Y esta no va a ser la 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 especial Bueno Y se tratan de escapar Tiene un par de drones Quiero probar Cómo está mi sistema de drones Mirá ese Anti-drones Tiene Mirá vos Listo Voy a Tirarle A los escudos Ahí estamos Llega a cargar para dispararme A los escudos Chau Bien Ion Blast Y buscando la nave Descubrimos que su cargo Era Un armamento militar Perfecto Un Ion Blast Un Damage Que salió sin daño Después de Del combate ¿Qué hacemos? Me parece que me voy a tener que dar toda la vuelta Porque de acá No voy a ir acá Acá Y hacer toda la vuelta Por allá Dale Uff Bueno Esperemos que esto avance un poco más rápido Estos videos los voy a grabar Los voy a estar grabando un poco más largo Los grababa de 15 minutos los videos Principalmente porque no tenía tanto espacio En el disco rígido Y los El Frap Te grabo los archivos 15 minutos son 15 GB Entonces ahora Después tengo que convertir los archivos Así que los voy a hacer los más chiquitos Y eso Por eso me Se me complica bastante grabar Estos videos van a ser un poquito más largo Bueno Detecto una plataforma de recarga de combustible Y encuentro una señal Pero no puedo entender Que es el mensaje Llamo a la plataforma Y me intento comunicar Estaciono la plataforma O ignoro la plataforma Llamo a la plataforma Llamo a la plataforma Bueno Aparece una nave Lanius Y que intentan directamente atacarme Y esta bastante armada Por lo que pueden ver Yo voy a llamar ya Drone de combate Y ya voy a tener preparado Para hacerme invisible Lo que sea que me vaya a llegar a disparar Mira A este lo voy a mandar a arreglar acá Y ese lo voy a dejar ahí Me disparó algo, ¿no? Y me deshabilitó el drone ¿Ves? Por eso es por lo que No hay garantía de nada En este juego Vamos James Vamos James Que logró Bueno, la nave explota Dejando materiales atrás Estos Y vamos a investigar La plataforma de combustibles Parece que los Que los No estaban Que los Llamo no estaban interesados En la estación En el combustible Las reservas de combustible De la estación Y queda una pequeña cantidad Le cargo el coso Cargo los 3 de combustible Y me preparo para saltar Al siguiente punto Bien Bueno, ¿en qué quedamos? Este está terminando De agregar drones Bien Volan todos a sus puestos Vamos